Yo, la verdad, yo no me imagino detrás de un celular escribiéndole a una persona qué fecha te ves o... O sea, entiendo, cada quien tiene angustos. Pero yo no me veo detrás de un celular acuchillando a una persona por algo que hizo, por algo que dijo, como se ve. La verdad, yo todas las críticas las acepto las que son consultivas, las que no me... Hola, mis ciamitas encendidas. Bienvenidos al placer de Carol y Tamiko donde opinamos largamente de todo lo que está trending en las redes sociales y también en los medios de comunicación con un español muy mal hablado y agringado. Soy Tamiko y hoy vamos a hablar sobre Ana Patricia Gámez de lo que nadie captó y lo que estaría escondiendo en las redes sociales. Familia, si se recuerdan, hace unos meses atrás publicamos un video sobre el regreso de Ana Patricia a Despierta América. Muchas personas tomaron el tiempo para dejar feos comentarios incluyendo a Carlos Calderón. En resumen, Ana Patricia publicó unas fotos de ella y su recién nacido en Despierta América. Junto a la foto, la ex reina de belleza preguntó, ¿Qué título le pondrías a esta foto? No sé qué me da más gracia si la cara de Gael o la mía. El título de Carlitos fue uno de los más destacados en ese momento pero luego las burlas estallaron. Básicamente tacharon al bebé de poco agraciado. Ese frijolito es feíto el condenado jaja pero cuando crezca se va a ser bien guapo. Ojalá. Está feíto. El niño más feíto. Yo veo que tú quieres más a la niña que tu bebé. Será porque el niño es un poquito feíto. Muy feo el bebé. Más bonita la Julieta. No es por ser mala onda pero que feo está el bebé. Si quieren saber todos los detalles de lo que pasó en el regreso de Ana Patricia a Despierta América haz clic en la parte superior de este video. Bueno, ahora resulta que Ana Patricia publicó nuevas fotos de Gael en los últimos días y según Mundo Hispánico dejó claro que su hijo es toda una belleza. En la foto que les estoy enseñando aquí se puede ver a Ana Patricia con una blusa gris, maquillaje bien echada y su pelo suelto. Mientras tanto su hijo quien está acostado porta una playera con líneas blancas y negras. Pero lo que nadie notó fue que no hubo comentarios feos contra su hijo. Ahora están desaparecidos. Y la razón por qué digo que desaparecieron se debe a este comentario. El niño está muy guapo. La gente no entiende que todo ser humano tiene diferentes características y las del bebé son bien mexicanas cara redonda y triguero bien azteca. Está bonito el niño por lo regular como su hermanita Julieta. Ojos pequeños. Que Dios se lo bendiga y que ignore todo. Salud, salud. Además, Lourdes Steffen publicó una entrevista con Ana Patricia en su cuenta de YouTube. Hablaron de nuestra belleza, de su familia, los peores momentos de su vida, su divorcio y segundas oportunidades en el amor. Pero lo más interesante fue cuando Ana Patricia practicó con Lourdes sobre las fuertes críticas contra ella y sus hijos. Vamos a escuchar lo que dijo en esta entrevista muy íntima. Avísame que estás grabando, Lourdes. ¡Mira quién está aquí! Para ponerme así. En el canal de ella. ¡El canal! ¡Felicotube! De ahí nace, de esta relación hermosa, nacen dos bebés. Hasta ahora. No, ya. ¿Ceramos fábrica? No. Ni me he operado yo, ni se ha operado él porque es lo que me dice. Me pregunten. Pero no, ya. Los hijos pues están trabajando. Con dinero y es hermoso. Pero es rollo. Tenemos el niño y la niña que amas. Julieta se parece muchísimo a mí. En lo cursi, en lo girly, a mí me encanta el rosa, el glitter, a ella también. Es mi bling, es mi bling. Los vestidos, totalmente. Será sobrina mía. En ese aspecto yo creo que tiene mucho mi personalidad. Gael Gustavo está chiquito. Sí. No sé, cuando esté más grande, si será tremendo como su padre porque me cuenta unas historias de niño que no sea tan traviesa. ¿Cuál es el concepto más erróneo que tiene la gente de ti? Yo creo que sería el que la gente piense que las cosas se te dan fáciles, o que tu vida es color de rosa porque quizá trabajas en televisión, pero pues detrás hay mucha lucha. O sea, detrás hay días de trabajo, hay noches de desvelos, la gente cree que a todos se nos sirve en bandeja de prácticos. Es que no, a todos nos cuesta labrar nuestro propio camino. te han llamado prepotente en las redes sociales. De todo me han dicho. Y yo, o sea, no coloco una persona más humilde que tú. ¿De verdad? ¿Por qué tú crees que a veces la gente tiene esos conceptos erróneos de los demás? Yo creo que a veces uno se deja llevar por lo que ve en el momento. La pasión. Quizá, no sé, algún comentario o algo. Y yo creo que la gente se engancha a veces, como que no ven más allá. Y yo digo que la gente tiene mucho también tiempo libre. O sea, yo la verdad, yo no me imagino detrás de un celular escribiéndole a una persona qué fea te ves. O sea, me entiendo, cada quien tiene gustos y no como ser monedita de oro para caer bien a todos. Pero yo no me veo detrás de un celular acuchillando a una persona por algo que hizo, por algo que dijo, como se ve. La verdad, yo todas las críticas las acepto las que son constructivas, las que no administran bloque y delir. ¿Lo bloquean? Claro, porque tú me recibes hoy en tu casa y yo no voy a venir a visitar. Y Luli, pero no barriste. Bueno, tú me lo puedes decir cualquier cosa, tú eres mi amiga. Y yo sé que por mi bien, hermana, ¿qué reguero tienes aquí? Eso no pasa nada. Y yo lo acepto porque viene de ti. Bueno, pero yo... Pero te entiendo. Son todas más intensas. Claro. Para mí, mis redes sociales son como mi casa. Es como una extensión de mi familia porque ahí comparto absolutamente todo. Mi vida, el trabajo, mi vida personal y yo quiero buena vibra. yo no quiero... Porque aparte la gente que te quiere, la gente que te conoce, la gente que te aprecia, va y te defiende. Y yo no me gustan los conflictos. O sea, ni cero conflictos. Así que, si vienes con tu mala vibra, chao, va, vete a otro Instagram. ¿Cuál ha sido el peor? O sea, el insulto que tú dices, ok, espérate, comparte. Yo creo que cuando se meten con los hijos, ya ahí llega uno al límite. ¿Se han metido con... Claro, con Julieta, con Gael, y con cosas de que... Fue lo mismo. O sea, ¿qué puede tener una persona en su corazón, en su mente, o en su tiempo libre para meterse con una persona inocente, como un niño? Caramba. Yo creo que ahí, cuando se meten con los hijos, en los niños, hay límite. Ahí se cruzan las líneas. Pero, o sea, a mí, dime lo que tú quieras porque no me puedo... Ah, sí, no me importa. Pero... Bueno, creo que su mensaje fue claro como el agua. Si no está de acuerdo con tu comentario, lo echa a la basura y te bloquea. Bueno, en mi opinión, creo que todos tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones. Sin embargo, la gente se pasa con sus comentarios. Kael y Julieta son niños inocentes. Para muchos, es tan fácil lanzar veneno y publicar comentarios que son rudos, abusivos y feos. Pero, les cuesta la vida decir algo bonito. En lo personal, creo que con los niños se necesita mucha descripción porque son seres preciosos. No son mañosos como los adultos y a esa edad no piensan comentar. Entonces, ¿para qué vamos a robar esa inocencia? Hay adultos que no aguantan críticas. Ahora, imagina cómo podrían reaccionar los niños. En mi opinión, criticar a un adulto es una cosa, pero es otra cosa muy, pero muy diferente meter con hijos que no son tuyos. ¿Qué les importa si es bello o no? ¿Qué les importa si no son de tus entrañas? Creo que sería tan desagradable estar en los zapatos de Ana Patricia y tener que leer comentarios feos sobre sus hijos. Creo que debe ser frustrante para ella ya que fueron procreados con amor y son niños, como les dije, inocentes. También, además de leer los comentarios feos, se dio la tarea en borrarlos también. Pero, les voy a decir por qué no la critico. soy testigo de que las madres buenas hacen todo, todo para proteger a sus hijos. Bueno, mis amitas, today's chisme was lit y ahora es tu turno de opinar. ¿Crees que Ana Patricia debe de dejar todo tipo de comentarios en sus redes sociales, o sea, los buenos y los malos? Deje en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. Si estuvieras en los zapatos de Ana Patricia, ¿dejarías que tus seguidores hablaran mal de tus hijos? Si la respuesta es no, ¿qué harías para pararlo? Una cosita más, si te gustó este video, please give it a thumbs up. También, suscríbete al canal y comparte este video con todos en las redes sociales. Muchas, pero muchísimas gracias por tu visita de hoy. Mantente al tanto con los chismes del día y apoyando a Karolita Miko haciendo click en esos dos videos que escogí especialmente para ti, Yamita. See you later.